¿Lo bueno o malo que sucede en nuestra vida lo atribuimos al azar y el destino? ¿O somos acaso nosotros los que tenemos el control de nuestras vidas? ¿Qué creen ustedes? Y de esto trata el término logos de control. Y se preguntarán, ¿qué es? Pues eso es lo que vamos a tratar en esta ocasión. ¿Quieres saber más? Entonces, dejen todo lo que tenga que hacer y denme tan solo unos minutos y acompáñenme para saber de qué se trata. Soy Miguel Follita y sean bienvenidos, como todos los lunes del milenio, a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. El locus de control es un término que se usa en psicología y que fue creado en los años 60 por el psicólogo norteamericano Julian Rother. Y apareció en su teoría del aprendizaje social. Primero, no vayan a pensar que el locus tiene que ver con loco o locura. No, no tiene nada que ver. El locus viene del latín y significa lugar. Lugar de control. ¿Control y control de qué, no? El locus de control es un espacio mental y no físico que hace referencia a la percepción que tiene un individuo sobre las causas y efecto de lo que pasa en su vida. En este sentido, podemos atribuir lo bueno o lo malo que nos sucede a nuestras propias acciones o, por el contrario, a factores ajenos a nuestra voluntad. Nos estamos refiriendo a la idea de que la persona, en mayor o menor medida, tiene el control de lo que ocurre en su vida, desde un evento mínimo y rutinario hasta un momento decisivo. Queremos decir que podemos atribuir lo bueno o malo que acaece en nuestra existencia a nuestras propias actitudes y decisiones, que están, como no, bajo nuestra responsabilidad. A lo que podríamos llamar autonomía, independencia, libertad, libre albedrío o, por el contrario, a fuerzas externas. Llámese destino, azar, karma, buena suerte, pata de conejo, gato negro, cábala, martes 13, superstición, mala suerte, fatalidad, etc. El psicólogo norteamericano Philip Zimbardo, investigador de la conducta social y famoso por el sorprendente experimento de la cárcel de la Universidad de Stanford, que fue todo un caso clínico. Por cierto, dijo que el locus de control es una creencia sobre si los resultados de nuestras acciones dependen de lo que hacemos o si dependen de otras cosas fuera de nuestro control personal. Así las cosas, el locus de control hace referencia a lo que nosotros creemos que tiene el control de nuestra vida. Este es el meollo del asunto. Ahora bien, el locus de control puede ser interno o externo, dependiendo de nuestra perspectiva. Ahora, estimados amigos, la cuestión se hace mucho más compleja. Vaya que sí, control interno y externo, ¿de qué se trata? Pues entremos en detalles y veamos la distinción entre los dos extremos. ¿Me parece bien? El locus de control interno es el ámbito en el que el sujeto percibe que los eventos se suceden como consecuencia de sus propias acciones y que, por lo tanto, el individuo ejerce dominio sobre ellas y que él mismo controla su vida. Tal persona valora positivamente el esfuerzo, la habilidad y la responsabilidad personal. El individuo es el agente activo de lo que pasa. Todo es responsabilidad suya. Después tenemos el locus de control externo que predomina la percepción de que los eventos ocurren como resultado de otras voluntades y capacidades ajenas a la propia voluntad del individuo. Aquí juegan variables como el azar, la suerte y las decisiones de otros. De tal manera que los acontecimientos no tienen relación con las acciones y pareceres del individuo, con el propio desempeño de éste y que, por tanto, no ejerce control alguno sobre lo que pasa en su vida. Tal persona suele atribuir méritos y responsabilidades a terceros, a otras personas, y el sujeto es agente pasivo. Por tanto, la percepción de control o no control que una persona tiene sobre los eventos que ocurren a su alrededor son importantes que no le acabe para el curso de su propia vida. Este concepto es importante, y vaya que lo es, ya que si una persona piensa que lo que le ocurre no depende de él, es posible que no actúe en absoluto para cambiarlo y acepte, por otra parte, resignado lo bueno o malo que le toca. Es bastante usual que asuma el papel de víctima, si los eventos no lo favorecen, o si es lo contrario, que se sienta con un tipo de suerte, con buena estrella, merecedor de todo, etc. Y pongamos un ejemplo, si una persona piensa que no tiene el control sobre algún evento, digamos un examen de calificación, confía más en su suerte, cara o cruz, que en su preparación. En cambio, si esa misma persona piensa que pesa más la determinación y la preparación, confía en su propia capacidad, llámese conocimiento, entendimiento, para superar la prueba. Esa es la diferencia. Ahora bien, nadie, absolutamente nadie, y no creo equivocarme, tiene un bloco de control 100% en un lado del espectro, interno o externo. No olvidemos que hablamos de una percepción subjetiva, en sumo caso, una creencia, pero no sabemos en qué grado corresponde esta a la realidad. Sabemos, en cambio, qué expectativas tiene esa persona sobre sus posibilidades para influir en sus propias conductas, con su propia voluntad y, además, independientemente de lo que pase afuera. Un clásico ejemplo lo encontramos en el supuesto de considerar los éxitos o fracasos a nuestra propia conveniencia. Imagínense a un individuo que dice, por ejemplo, me han suspendido cuando tiene un mal resultado en el examen. Fíjense, ha dicho, me han suspendido. No soy yo, son otros los que han decidido esa calificación. Yo soy totalmente ajeno al resultado, no es mi responsabilidad. Ese es un bloco de control externo, pero el sintomático que, digamos, he aprobado, es decir, yo he aprobado, cuando el resultado es óptimo. En este caso, el vínculo no es del Espíritu Santo ni salvo excepciones de la benevolencia del examinador, sino del propio esfuerzo. Esta manera de manejarse para evadir o asumir responsabilidades es una manera muy inteligente, aunque distorsionada, de atribuirse sí o sí a uno los logros y evitarse hacer cargo de los fracasos. Otro ejemplo sería el resultado, digamos, de un partido de fútbol entre, digamos, atlético A y deportivo B. Pongamos que A le ganó a B. Si el entrenador de B dice, por ejemplo, nos han ganado, sería locus de control externo. Pero si dice, hemos perdido, sería locus de control interno, haciendo una simplificación. En el caso contrario, diría el entrenador de A, hemos ganado, locus de control interno y no tanto han perdido. Así que, dependiendo de la situación, podemos percibir que tenemos éxitos o fracasos debido al esfuerzo personal y la propia valía, nuestra inteligencia o nuestras destrezas y habilidades, que son factores internos o a factores externos como la gran dificultad de la tarea, la suerte o la influencia de otras personas. El locus de control, por tanto, tiene mucho que ver con la autoimagen en términos de autocompetencia y, por tanto, influye en la autoestima. Al final de cuentas, nos gobierna la suerte o el afán, el azar con uno mismo, resignación o resiliencia, dejarse llevar o llevar uno la rienda. ¿Eres tú o son los otros? En realidad, se trata de entender que hay sucesos que no podemos someter a nuestra voluntad y otros que sí. La vida no es blanco y negro. Hay muchas zonas grises, claros, oscuros. Y es verdad, es imposible controlar todo lo que pasa en tu vida. Lo que sí puedes hacer es controlar cómo te afecta lo que pasa en tu vida. Y en la medida en que entendamos que hay que asumir lo que sucede en nuestra vida, esto nos hará capaces de superar las adversidades y esforzarnos para lograr lo que queremos. Y en esa tensión vivimos. Eso fue todo por hoy, amigos. Si fue de vuestro agrado, creen que me gusta, cometen y comparten. Muchas gracias. Síganos a través de las redes sociales y les invito a que se suscriban a este canal. Muchas gracias. Y con ustedes será hasta la próxima semana en una nueva edición de Debate de Uruguay. Nos vemos. Chao. 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 Chao.